con esta varita mágica ya vas a ver mira observa ese arbolito arbolito de arbolito queremos dinerito esta varita es mágica ya tenemos piso se alcanza eso chucurruqui no 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 antes hay para otra mira arbolito arbolito queremos más dinerito todo por pisto por pisto de la vista hasta el aniseta me han visto bueno yo creo que con esta es suficiente chucurruqui para ello lo compramos echarlo en la camisa ahí para que vámonos para arriba yo voy a guardar esto será que hay un peso qué suerte será que le intento qué estás haciendo flaca ah es que fíjate de que hace poquito y vieron aquel otro bruto así y me dijeron palito dame pisto y les tiró un montón de pisto les regaló y no me acuerdo que era lo que había dicho no te creo señor voy a probar yo ya ya me acordé es palito palito dame pisto decile palito palito dame pisto palito palito dame pisto palito palito dame pisto palito dame pisto palito dame pisto palito dame pisto